Hola, bienvenido, entonces damos inicio con nuestra sesión de desarrollo económico. ¿La presidencia de Gustavo Monesta? La presidencia de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Araceli Presedo Navarro. Presente. Rosalina Reynoso Maldera. Presente. Gustavo Navarro, presente. María Ezequiel Alcalá. Justificado. Justificado. Alejandro Díaz. Bertanice González. Justificado. Y Susana Jénez. Justificado. Nos encontramos 4 y 7. ¿Dónde están de acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a ver, son puntos muy sencillos. ¿Qué les parece si comento la del 4, 5 y 6 de esto? Que se trata de lo mismo. Nosotros estamos solicitando un formodato, máquinas que tenemos. Las últimas que nos quedan ahí ya en funciones, por ejemplo, en el 4, para, pues, que las personas mujeres empiecen a hacer algún proyecto de vida. La primera es de Gloria Eliana Maldera Meseala. Es el que necesita trabajar en casa para poder estar al pendiente de sus hijos. ¿Está separado? El que está separado. Entonces, se le ocupa una, de eso estoy solicitando dos. Pero, ¿por qué nada más la puedo tocar? Porque hay una de over y una de recta, así es. Entonces, ¿por qué nada más se puede... ¿Dónde están las dos rectas, no? Dos máquinas rectas. Dos máquinas rectas, sí, no, los dos dicen. No, pero esto es con Gloria. Ah, mi Gloria quiere dos. El problema es porque quiere una over, una de over. Entonces, bueno, pues nada más para comentar, ella vive en el Cerro de Montesuma 790. Esta es la indicación, con probante de homicidio. Jardines de Ocidente. No, yo, con mi hija, la que tiene eso, con Ocidente, no hay, pero yo que sí. Entonces, ella es la primera. La otra persona es Verónica Villalpando Vázquez, que ya está solicitando dos. Este, la otra es la crisis. Así las tenemos. Y ella es para maquilar, fabricar ropa, como vestidos, lusas, pantalones, abrigos, sortinas y cómicas. Ella tiene 20 años de experiencia, tiene en cuenta con cuatro hijos que están estudiando y que le gustaría tener ingresos para los otros hijos, hasta ya para el comisionero. ¿Qué puede estar recartados? ¿Qué necesita poner alguien? O ella necesita para... Como pose, maquilar también, estos blancos. Yo necesito para... Aunque ella misma le responde. Sí. Pero no te puso... O sea, la solicitud no está diciendo si ella la corta o afecta. No, ella. Pero en el caso de la persona no puede manejar dos años un tiempo. Yo creo, bueno, al último tiempo definitivamente no. Yo creo... Cuando pose el blanco, pues debes utilizar la de... ¿Qué es la de...? Ah, no, con las dos son rectas, ¿verdad? Las dos son rectas. Tienen la demanda. Oye, dice otra... Así es, no, las dos son rectas. Bueno, ya que tengo un proyecto para la realización del frente, una sábado apuesta para vender en los clientes. Tengo 20 años de experiencia mágica. Hablando ropa como vestidos, lusas, estandones, abrigos, portinas, cómicas, con cuáles son los gastos. Me gustaría generar el interés o para cumplir los gastos. Y apoyar a mi familia ya que no contamos nada. Y no se está diciendo para cumplirse de educación. ¿Vamos a tocar una más una? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ayudó por la mañana y daba más una? ¿O por mi edad? Sí, claro. Por mi edad yo creo que tenía alguien para trabajar. Exacto. Sí, dejamos solamente una. ¿Y aquí explica si necesita la otra para que la necesite? ¿No se necesita? ¿Debería más una? Sí, yo también. ¿Cuál es bien? Y la última es para... ¿Qué hace la mujer la primita? Está ella elaborando un taller de costura. Y está solicitando pues... De hecho me están solicitando tres máquinas. No, 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 no. Entonces, ajá. Solita, como hemos tirado una, pues ya estábamos tocando una. Pero habrá que ver si tienen el otro para tirar una. Logramos de ella al lado. Pero sí está para habilitar y enseñar a mujeres. Suponemos una máquina. La máquina de protección de prendas se repartiendo las mismas. Es la que está... Por forma. ¿Sí? Están solicitando tres. Tres. Pues, bueno, si va a ayudar a empezar a hacer un taller, yo también considero que sería un lector. Ahí ya no se haya unidad. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué tarea tiene que solicitar? ¿Estamos todos recordando lo que quiera así? Sí, gracias. ¿Estamos solicitando? Sí. ¿Estamos solicitando tres máquinas? Sí. Cuatro. 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 Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Entonces, aquí dos. ¿Una casa de la mujer? ¿Ya entendí una? Sí. No, es que aquí tira el tres. ¿Está solicitando tres? Sí, tres, tres. Pero lo hemos clavado en una serie. ¿Sí? Ok. Bueno, este punto, el siguiente es, recuerda la vez pasada, que habíamos visto en la comisión, la solicitud por los artesanos de Jalisco, que quiera un espacio para obtener su, o sea, su volumen de artesanías. Es una reunión de artesanos de Estado de Jalisco. Le voy a darles nuevamente, la solicitud que nos hace llegar, y vino directamente a hablar con el señor presidente, porque nosotros en la comisión es el presidente. Y no, vine a hablar con su presidente, y le solicita que hagamos la solicitud, su favor, su comisión, ya que, pues, está con ganas de estar en la parte de acá. Y si por medio de su conducta y por la atención de usted, que usted se merece, me permiso hablarlo, y a la vez presentado por el año de esta administración, este, a su múltipo cargo. Asimismo, me permite distraerle de sus múltiples ocupaciones, pero a finalidad, de hacerle su conocimiento lo siguiente, que es la Unión de Artesanos del Estado de Jalisco. Un artesano que nos agrupamos para poder decidir y vender todas las artesanías, de las cuales somos productores, no comercializadores. Todos nos apoyamos con nuestras cuotas internas para dar mantenimiento a sus estructuras, lograr instalaciones eléctricas para que estén en excedentes funciones, para que se pueda decidir la artesanía. El sector artesanal ha perdido valor y presencia a través del tiempo, debido a ciertas causas. Una de ellas es la presencia de copias de artesanías provenientes de China. Otra causa es los falsos artesanos que venden manualidades y los hacen pasar como artesanías, y en su mayoría son procedentes de China. Es por eso que es necesario que se involucren diferentes actores como son dirección de cultura, dirección de turismo y promoción económica. Primero, para promover las invitaciones a los artesanos de otros estados, para aumentar los intercambios y así poder también nosotros llevar a cabo nuestra artesanía a otros estados, proponiendo como estado invitado a Puebla y absorbiendo todos los gastos y la unión de artesanos en Puebla. de recuperación para poder sobrecar alimentación y hospedaje, así como los espacios para los artesanos en Puebla, que se exponga la artesanía de Tepatutlán y la... y así que no tiene ninguna relación. La data particular en 15 espacios impuestos para... para nosotros. Con la asistencia de artesanos de Jalisco y a nivel nacional. Difundir la cultura por medio de la artesanía. Contribuir al desarrollo económico del municipio. Difundir los estudiantes técnicas artesanales y que los artesanos que estén de las explicaciones necesarias para generar el interés de la gente a grupos de estudiantes o turistas que lo visiten. Estimular la economía del sector artesanal para que la actividad continúe y alcance un nivel de vida digna. Formar parte activa de la gran fiesta mexicana y de las semanas culturales, siendo un atractivo para las personas que lo visiten. Nueve, nos permita realizar una exposición artesanal en la Plaza Morelos. Si lo hace posible, es... exceptándonos del costo del 18 al 22 de octubre y del 25 al 30 de octubre. O sea, más bien es dios. La artesanía es la cultura de cada municipio y como tal debemos exhibir en las bases principales. Por último, que tengan todos los facultades para retirar todo lo que se suponga como piratería o diseñar procedente de China. Todo lo anterior dice que la gente vea que nosotros hoy somos verdaderos artesanos. Me despido de usted, esperando una respuesta favorable a mi petición y agradeciendo la atención prestada a la presente. Atentamente, señor Alejandro Rodríguez Pérez, el teléfono o el electrónico para cualquier otra operación. ¿Por qué están pagando las fechas? podría ser la semana que se solicita en la semana que se solicita el 25 al 30 o el 25 al 30 el 25 al 30 el 27 el 28 el 28 el 28 el 28 el 28 el 28 ¿Puedo decirle que yo le voy a un hijo para ese día? Porque le voy a un hijo para ese día, porque le voy a un hijo para ese día. Sería dos, o sea, justo dos. ¿Qué haces cuando no le haces para tener en cuenta? Pero hasta fin haces un hijo. ¿Puedo decirle que la hija es una hija y la hija es una hija y la hija es una hija. ¿Ah, sí? ¿Puedo decirle que el ciclón es que este señor dice muchas cosas que no se venían? Como todo. O sea, ¿no es cierto que son por esta decenía? Traen muchos productos de su lado. O sea, lo hemos visto. ¿Por qué de otra manera es que se venían? Sí, porque no, pero por ejemplo, el estado dictado es Puebla. Puebla que es la decenía, pero puede que también, porque ya vi una nueva, ¿recuerdan? ¿Cómo fue el que tenemos que ir ahí? Y igual que no hay muchos que no eran artesanías. Sí, así es. Entonces, ¿esas las veces son artesanías? No, pues sí, la cocina es artesanía. Entonces, no sé qué es lo que se dice. Este, el reno con Mireya, pero pues en la semana anterior, no a las que ya están todos sacaditas, lo mismo se nos va a decir. Como están acá antes, habiendo fechas, les tengo la plaza libre Mireya, y se ofrece esa semana anterior. Igual, pues les damos la oportunidad. Entonces, ¿se le informamos a la... ¿Equienes decirle o no? No. O sea, la revolución decide nada más es que tengan el espacio. O sea, por los ángeles, pues se vengan. Entonces, ¿es el breve espacio? ¿Está el espacio? ¿Parece? Que hay que venir, porque como un mato, que tiene fechas en los de la plaza, sus cubran ellos. También. O sea, ¿tenemos que ir de fecha y también fecha? No, pues, según yo, también es en octubre, porque ya un padre ya no lo había hecho, que ya habían tenido los carismas, que tal vez estábamos montados en todos los caras, ¿sale lo que estamos haciendo? Sí, la gente tiene que ser caros alemólicos, y ya los... ¿Qué es el primer día que hay que hacer? ¿Qué es el primer día que hay que hacer? Vamos, lo montamos, a favor, y ya, con todas las fechas, le damos... Estas fechas, como si pueden, con este muchacho, para poder ir a su vuelta a la plaza. Y yo también diría que hay que estar diciendo que se dengan 15 pasos para los algezcanos de que se van a hablar. Yo creo que también le podemos poner ahí, que los espacios que se necesitan. A lo mejor... Se necesitan venir. Sí, 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 sí. Pero porque no ponen ellos un número. Perfecto. ¿Qué quiere decir el cámaro? Sí. ¿Qué quiere decir el cámaro? 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 Para decir que los costos se lo ubican, ¿no? Y porque era el espacio... No me acuerdo en qué espacio les dejaba. ¿Cómo le diría? 3 metros. Ajá. Y que no le caben mucho. Depende de lo que también hablaste. Estructural. Porque supuestamente él comenta que incluso era nada más Jalisco. Pero que ya hay gente como Cueva y otros a nivel nacional que también quieren venir. Que se están agregando a este tipo de semanas que están haciendo incultulares ahí en el Instituto de Ciencias y Edades Sanos. Entonces habrá que ver. No me voy a decir nada más. Es muy difícil. ¿Por qué haces que nos dé cuenta? No se lo ocupan. Yo estoy terminada para que ellos tengan la atención. ¿Los hacen? O sea, no necesitan más espacios. Sí, claro. ¿Y por qué tiempo tenemos? Ahora, no sé qué tiempo hace ahora que está en casa el artesano. Que de ahí se dirigieran a la computación a los 8 años. A los 8 años. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Bueno, entonces, ¿esparce menos si votamos? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues, por favor. Este, punto número 5, tenemos punto 4, entonces, ¿esparce menos? Bueno, entonces, viendo la vez. 1038 y da por cumplir esa decisión. Ya, ¿esparce menos? Gracias. Es un lado que puede complicar en algún estado de un modo.